Muy buenos días a todos y todas. La verdad que es un placer comenzar esta semana acompañado de tantas personas que tienen responsabilidades tan altas en diferentes ámbitos, en el mundo político, en el mundo de la empresa, en el mundo también de las organizaciones no gubernamentales. Para mí un orgullo, querido Eneco, poder estar esta mañana aquí en el Fórum España para escucharte de primera mano y, por tanto, para que tengan ustedes la oportunidad de escuchar al secretario general del Partido Socialista de Euskadi, que estoy convencida va a ser el próximo Lenda Cari a mi compañero, como decía Eneco Andueza. Y tengo que confesarles que me hacía mucha ilusión presentarles porque es un político que yo diría simboliza lo mejor de la realidad que caracteriza al pueblo vasco. Esa fuerza, esa nobleza que hace de hombres y mujeres que han sabido apostar durante todos estos años por la innovación desde el respeto a sus tradiciones. Que saben defender su propia personalidad, su singularidad, desde el reconocimiento de la pluralidad, algo muy de actualidad en estos días. Que saben luchar con valentía, incluso con pérdida de la vida o con riesgo de perderla, frente a la intolerancia y a la sin razón. Y llegados a este punto, creo que esta mañana debe de ser también inaugurada lamentando y dándonos todos el pésame por el fallecimiento nuevamente de una mujer muerta, asesinada, a manos de su pareja, por violencia machista, por violencia de género y también la pérdida de la vida de su hija. No seguiremos dando ningún paso atrás, todo lo contrario, seguiremos avanzando para evitar que ninguna mañana aparezca con esta noticia y que podamos de una vez por todas acabar con uno de los terrorismos más importantes que han afectado a nuestro país, que siguen afectando a nivel de la esfera internacional, como es el terrorismo machista. Yo decía que la figura de él, de Eneco Andueza, resume muy bien esa intensa evolución del País Vasco desde el nacimiento de nuestra democracia. No en vano, Eneco vino al mundo el mismo año que se aprobaba el Estatuto de Autonomía de Guernica. Y ese dato biográfico, que marca su trayectoria, explica muy bien quién es él y, sobre todo, cuál es su visión su proyecto político para Euskadi. Pero antes de entrar en esta harina me gustaría hacerles una breve reflexión. Y es que no me negarán que la política del País Vasco está en un punto de máxima actualidad por lo que hemos conocido justo este fin de semana. Nunca mejor bienvenido, José Luis, este fórum. El cambio que se va a producir en las filas del Partido Nacionalista Vasco de cara al próximo ciclo electoral da muestra de que el escenario está muy abierto. Y ahí, y desde ahí, el Partido Socialista de Euskadi va a ir a por todas. Primero, porque tenemos el mejor candidato, un hombre de palabra clara, dialogante, les puedo decir, hasta la extenuación, con los pies en la tierra, bien asentada y que conecta muy bien con las aspiraciones, con el sentir de la mayoría de la ciudadanía vasca. Un hombre inteligente y tenaz, con valores, con ilusión, mucha ilusión y, sobre todo, con esperanza. Y, en segundo lugar, porque tenemos el mejor proyecto político para un Euskadi que quiere mirar hacia el futuro y conquistar nuevos derechos sociales, mejorar el corazón del estado del bienestar, los servicios públicos, modernizar su economía, su potente industria o hacer frente a los retos de la transformación digital y la transformación verde. Y verán, el Partido Socialista siempre ha tenido muy claro que Euskadi es una pieza clave en el tablero de la política española. Y lo hacemos y lo hemos hecho siempre desde nuestra defensa de un Estado Social y de Derecho que reconoce, que garantiza el derecho a la autonomía de todos los territorios y también la solidaridad entre todas ellas. La historia de nuestro modelo territorial ha sido una historia de éxito. Nos ha permitido acercar la Administración con sensibilidad a las distintas necesidades de cada una de las partes de España, con un nivel de descentralización política y también tributaria, prácticamente sin parangón en nuestro entorno europeo y con un reconocimiento implícito de la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad. No somos un país federal en sentido estricto, pero yo diría que nos acercamos mucho. Pero es evidente que, como casi todo en el tiempo, como casi todo en la vida, con el paso de los años se observa cierta fatiga de materiales. En especial, las cuestiones relacionadas con los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, en un escenario, saben ustedes, complejo, nadie lo niega, con tensiones separatistas y populistas que se aprovechan de la insatisfacción ciudadana ante la incertidumbre provocada por las sucesiones de crisis. O dicho de otra manera, cuando la política no es capaz de dar respuesta a los problemas del día a día, hay quien le resulta más fácil buscar un culpable, un enemigo exterior, envolverse en la bandera en vez de reconocer la incapacidad o la limitación propia. Echar balones fuera es común a todos los nacionalismos, sean del color que sea, incluido esta especie de nuevo nacionalismo madrileño que estamos viendo estos días reivindicarse al grito de Cataluña nos roba o el País Vasco nos roba, atacando a la prensa o esgrimiendo una supuesta deslegitimación del Estado democrático. Actitudes lamentables cuando justamente lo que buscamos es fortalecer nuestra convivencia, nuestra democracia desde el respeto a la ley y a la Constitución. Por eso sería bueno que en esta nueva etapa que se ha abierto todos los responsables públicos nos comprometamos a bajar la tensión y el ruido dialéctico. Yo creo que la ciudadanía lo agradecería. Dicho esto, que me parecía importante cuando preparaba estas líneas de presentación, me acordaba incluso de las charlas que he tenido últimamente con Eneco en esta última semana a propósito también del debate de investidura y de los acuerdos para la investidura. Y tengo que confesarles un pequeño secreto. Las negociaciones con todas las formaciones políticas han sido testigos para la investidura del presidente Sánchez, son complejas, han sido duras y seguirá siendo una legislatura en donde el diálogo se convierte en la pieza clave. Pero hay una parte quizás menos conocida que es la conversación a la interna del propio Partido Socialista. Y agradezco la facilidad, los valores compartidos que durante esta semana Eneco y yo hemos podido discutir a propósito de esos acuerdos que tenían que ser cristalizados para poder profundizar en una legislatura que ya auguro que será una buena legislatura para la unidad, para la cohesión y para el bienestar de España. Y le quiero agradecer la comprensión y la disponibilidad. Un político firme que defiende con convisión el legado de los socialistas vascos, sus valores y sus principios. Lo lleva al interior del corazón, se lo puedo asegurar. Porque lo hace con determinación, hablando de frente, con esa franqueza y esa nobleza que caracteriza a los hombres y mujeres del pueblo vasco y con una energía desbordante que le otorga su clara juventud, su transparente juventud. Decía antes que Eneco, que nació en 1979, el mismo año que se aprobó el Estatuto de Guernica, vino, lo hizo en Eibar, en el barrio obrero de Amaña, donde la euskera se mezclaba con naturalidad, con el gallego, con el acento andaluz, con el castellano, con el extremeño y siempre con el sonido de las sirenas de la industria de fondo. Allí vivía Eneco gente humilde, procedente de otros territorios, que emigraron hasta el País Vasco en busca de una vida mejor, como lo hicieron sus abuelos maternos. Eneco tiene grabado a fuego sus orígenes, que hablan de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo duro en las viñas o en cualquier otro lugar, de la importancia del compañerismo o de las horas que se necesitan para preparar un buen guiso. Creció durante los años de plomo del terrorismo, algo que refleja muy bien en su libro Jóvenes sin Juventud, donde describe las dificultades de una generación, la suya, que tuvo el coraje de dar un paso al frente para defender sus ideas, aunque ello significara políticamente tener que llevar escoltas o la incomprensión de una parte de la sociedad. Por eso, cuando algunos equiparan de forma simplista la libertad a la capacidad de tomar unas cañas, Eneco se revela, porque sabe mejor que nadie cómo sus compañeros del Partido Socialista en Euskadi, que es de verdad y que sabe de verdad en qué consiste la libertad, porque se jugaron la vida en la democracia y por la democracia, como su amigo Isaías Carrasco, que murió asesinado en Mondragón. Quizás ese aprendizaje vital tan duro es el que le lleva a elevar la mirada, a decir que pertenece a la generación del siglo XXI y que no tiene que estar permanentemente mirando al siglo XIX, que es fundamental que el futuro sea más justo y que tiene que ser mejor que el que tuvo su generación en su momento. Casado, con cuatro hijos, licenciado en ciencias políticas y de la Administración en la Universidad del País Vasco, ha dedicado buena parte de su trayectoria profesional a la Administración local, la mejor escuela Eneco para curtirse, para aprender el oficio de servidor público. Primero en Ordicia, luego donde muchos rechazaban el cargo precisamente por la amenaza, por el miedo al atentado terrorista, posteriormente en el ayuntamiento de Eibar, su pueblo, donde fue edil de 2008 a 2016, teniente de alcalde, concejal de urbanismo, hasta que en 2011 fue elegido procurador en la Junta General de Guipúzcoa, donde poco después desarrolló la portavosía de su grupo. Posteriormente, la Cámara Vasca, en donde ha sido presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenación del Territorio, actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. En la parte orgánica conoce el partido, yo diría que al dedillo, porque ha sido base, consciente de la importancia de cada agrupación y de cada militante. Primero, secretario de Organización en su agrupación, posteriormente secretario general del partido en Guipúzcoa y, desde noviembre de 2021, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Ahora emprende este camino para ser el próximo lendacari socialista, el tercero tras Ramón Rubial, Pachi López, que también nos acompaña en el día de hoy. Estoy convencida que así lo hará, porque encara la tarea con ambición y con valentía, defendiendo los grandes retos que tiene el País Vasco, que van más allá de los tradicionales debates identitarios y, por tanto, son los que también preocupan a las sociedades modernas y las sociedades avanzadas. Es un hombre con un profundo compromiso democrático, con pasión y vocación a partes iguales, que sabe escuchar, que sabe defender con convicción, que tiene claro que el Partido Socialista de Euskadi es el garante de la pluralidad y el respeto a la diversidad, que tiene mucho que aportar al conjunto de España y que tiene, sobre todo, un proyecto ilusionante para Euskadi. Por eso, no tengo dudas, y con ello termino, que van a escuchar ustedes a continuación al próximo lendacari del País Vasco, a mi compañero Eneco, que tiene el apoyo de todo el Partido Socialista, el mío personal y, cómo no, de todas las personas, ministros, ministras, secretarios de otras federaciones que lo acompañan hoy aquí, desde esta mesa, desde esta tribuna, Eneco, donde tiene ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta, por su magnífica presentación. Ahora vamos a conversar con el secretario general de los socialistas vascos, señor Andueza. Usted, que estuvo ayer en IFEMA, junto con militantes socialistas de toda España, con la cúpula del partido y del Gobierno, ¿qué valor le da al acto celebrado, después de meses de unas últimas semanas llenas de tensión, de negociaciones con los partidos nacionalistas vascos y catalanes para la investidura de don Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno? ¿Cómo han vivido el Partido Socialista de Euskadi y usted mismo, como secretario general, el proceso previo a la investidura, las diferentes sensibilidades que han podido aflorar en algunos momentos, incluso en el interior del partido, las protestas en la calle? Antes de nada, buenos días a todos y a todas. Mi más profundo agradecimiento a los compañeros, compañeras, representantes de empresas, de la ciudadanía que os habéis acercado hoy aquí a este desayuno a escucharme y también mi más rotunda condena por el asesinato machista que se ha producido en la noche de hoy aquí en Madrid. Al margen de la exhibición de fortaleza que supuso el acto de ayer creo que fue una fiesta y una demostración de la alegría, de la profunda satisfacción que produce al conjunto de la sociedad española que volvamos a tener un Gobierno socialista. Creo que es una gran noticia para el conjunto del país porque los socialistas gobernamos para todos y para todas, sin excepciones, sin hacer distinciones. Por tanto, creo que el acto de ayer fue un acto de profundo orgullo socialista, pero sobre todo de profundo compromiso con la ciudadanía española. La vicepresidenta Montero lo decía en su presentación. El tablero electoral ya está puesto. En Euskadi se huele ya a elecciones. Dicen que también se barrunta algo parecido en Galicia. El candidato socialista, señor Besteiro, se encuentra entre nosotros. La filtración al periódico El Correo de la noticia de que el PNV prescindirá de Urcullu como candidato al Endacari obligó al PNV a adelantar los primeros movimientos, incluso a dar la sorpresa de que será Imanol Pradales, diputado foral en Vizcaya, el propuesto como candidato del partido GEDSALE para dar la batalla a un Bildu en auge y a un PSE totalmente renovado. ¿Qué valoración hace usted? El relevo decidido por el PNV de Íñigo Urcullu confirma que el gobierno vasco de coalición con el Partido Socialista es ya un ejecutivo desgastado, como critica EH Bildu. El Endacari Urcullu ha dicho que está dispuesto a estar entregado al cargo hasta el último momento, pero ni él ni el PNV han dicho cuándo se van a convocar las elecciones. ¿Están considerando ustedes la posibilidad de abandonar el gobierno vasco? ¿Creen que el PNV les sacaría del ejecutivo? Y también les preguntan cómo van a evitar que esta cuenta atrás, hasta las elecciones, sea un tiempo de desgaste también para ustedes como miembros de la coalición. Yo podría despachar la pregunta parafraseando a aquel célebre escritor Pacumbral y decirle que yo aquí he venido a hablar de mi libro y no del libro, de los demás. Pero los que me conocen saben que no soy de los que escurro las preguntas y que voy de frente y que procuro contestar, además, ciñéndome a lo que se me pregunta. Empezando por el final. Hombre, si el Partido Nacionalista Vasco decidiera echarnos del gobierno, desde luego estaría cometiendo un error de bulto de una magnitud bastante importante, porque en estos momentos el valor añadido de ese gobierno precisamente es la presencia de los socialistas, que se ha demostrado, y lo digo desde la más profunda honestidad, pero también desde la más profunda humildad, que la diferencia en la manera de gestionar y, sobre todo, en los resultados de esa gestión es evidente. Por tanto, estarían expulsando a la parte más eficiente y a la que mejor gestiona los recursos públicos y aquellas cuestiones que nos competen. Por tanto, considero que sería un extraordinario error. Salirnos nosotros, no ya como vasco, que creo que demostramos siempre que tenemos mucha palabra, sino ya como socialista vasco, que tenemos mucha más palabra aún, nuestro compromiso con ese gobierno y con la ciudadanía vasca es evidente. Por tanto, nunca, nunca, nunca vamos a fallar a nuestra palabra y mucho menos al compromiso, a ese contrato que tenemos a través de nuestro acuerdo de gobierno, de nuestro programa de gobierno con la ciudadanía vasca. Por tanto, no. Nosotros estaremos trabajando hasta el final, como lo hemos venido haciendo con la misma intensidad desde el primer día. Por tanto, yo creo que el escenario puede ser el que es. A mí no me gusta hacer valoraciones sobre lo que pasa en la casa de los demás, porque tampoco me gusta que hagan valoraciones sobre lo que pasa en la mía. Por tanto, las decisiones que tomen el resto de partidos serán muy respetadas y muy respetables, pero yo le puedo decir una cosa. Presente quien se presente por el resto de partidos, yo ya tengo decidido que yo me voy a presentar. Por tanto, lo que hagan los demás me resulta absolutamente indiferente. Los partidos nacionalistas valoraban estas últimas semanas que el momento es oportuno para avanzar en el debate territorial e incluso que hay una predisposición favorable por parte del presidente del gobierno, que es posible un cambio de posición por parte del Partido Socialista. Comparte usted esta opinión. Ante la proximidad de las elecciones, les conviene a ustedes hacerle el juego a H. Bildu, por mucho que en Madrid necesiten su apoyo para sacar adelante iniciativas y proyectos como los presupuestos. ¿Hay un problema territorial en Euskadi? Yo diría que nosotros atendemos a lo que tenemos que atender, que es a solucionar los problemas de la ciudadanía vasca. Por tanto, yo entiendo que los nacionalistas generalmente se dedican a dos cosas. Primero a decir cosas de nacionalistas y después a intentar hacer cosas de nacionalistas. Y eso es muy respetable, pero nosotros vamos a estar donde tenemos que estar y donde hemos estado siempre, que no es en enredos a los que nos quieran llevar ellos, que es estar al día a día y a solucionar los problemas de la ciudadanía, que creo que es para lo que nos quieren los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, igual que es para lo que nos quiere la ciudadanía española. Por tanto, en eso estaremos centrados y en eso vamos a seguir centrados porque es nuestra responsabilidad. En fin, ¿existe un debate o un problema territorial en España? Pues mire, yo le diría que no. Yo le diría que no. Que desde luego hay cuestiones que resolver. Yo creo que es evidente que sí y creo que es precisamente el enfoque que le dio el presidente del Gobierno y creo citar textualmente cuando recientemente en el debate de investidura dijo que es el momento de interpretar la Constitución con arreglo al espíritu del tiempo vigente. Mire, a mí este estado de las autonomías me puede parecer imperfecto. Bueno, me puede parecer imperfecto, pero creo que funciona razonablemente bien. Y que si nos ha traído a España aquí y a Euskadi al momento en el que estamos viviendo es precisamente porque ha funcionado razonablemente bien. Desde luego que si es imperfecto o tiene algunas fallas tendremos que procurar avanzar e intentar arreglar esas cuestiones. Pero creo que la base, el punto de partida, es un punto de partida absolutamente inmejorable. Desde luego que hay que avanzar en las soluciones. Yo no tengo ninguna duda y creo que la predisposición del Partido Socialista Obrero Español siempre ha estado en ese punto de partida. Y creo que además nosotros estamos en una situación ventajosa. No solo porque el Partido Socialista esté liderando el Gobierno de España, sino porque el Partido Socialista no solo admite la pluralidad que existe en España, sino que cree en esa pluralidad. Y puedo decir, y lo digo con un inmenso orgullo, que en estos momentos el Partido Socialista es el único que cree verdaderamente en esa pluralidad. Y mientras el Partido Popular no lo haga, que de momento parece que no lo va a hacer, por lo menos hasta que asuma que tiene por delante cuatro años más de Gobierno socialista, pues será difícil avanzar en determinadas cuestiones. Yo rechazo la visión unívoca de este país, ese intento constante de uniformizar a este país y a la ciudadanía española, porque creo que es algo para nada representativo de lo que supone España y de lo que supone la ciudadanía española. Yo creo que a nadie le debe de asustar, a nadie le debe de dar miedo el que tengamos esa posibilidad y esa capacidad también de avanzar y, como decía, de avanzar en esas soluciones que hagan posible que nuestro sistema y nuestro modelo autonómico siga avanzando. Yo creo que es necesario, es necesario que avancemos, primero, para clarificar y para delimitar las competencias del Estado, las competencias de las autonomías, para hacer del Senado una verdadera Cámara territorial y, por qué no decirlo, también para arreglar los problemas de financiación. Es algo que, de hecho, fue mencionado por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el debate de investidura y creo que a nadie le debe de dar miedo afrontar esos retos. En fin, mientras llega ese momento, pues bueno, pues tenemos tarea pendiente y yo creo que a lo que nos tenemos que dedicar es a lo que nos estamos dedicando los socialistas en Euskadi. Lo que debemos hacer es propiciar los acuerdos, tender puentes y no cavar trincheras. Creo que lo que tenemos que hacer es avanzar, dialogar, propiciar esos acuerdos que nos permitan avanzar. Mire, en Euskadi especialmente, en Euskadi especialmente porque ahora que tenemos las manos, digamos que libres, ahora que nos hemos soltado de las cadenas del terrorismo, creo que estamos en una posición perfecta para avanzar frente a los muchos retos que tenemos encima de la mesa. Y mire, le puedo hablar, le puedo poner ejemplos como la digitalización de nuestra industria, el intentar sacar mayor rendimiento a esa oportunidad que puede suponer la aplicación en nuestro tejido productivo de la inteligencia artificial. Podemos hablar de la necesidad de cambiar nuestro modelo sanitario para transitar hacia un modelo sociosanitario que los socialistas llevamos tiempo trabajando y que llamamos guisaquirecha de la movilidad sostenible, de un nuevo modelo de seguridad ciudadana, de la educación de calidad, de crear en Euskadi una tierra de oportunidades para nuestros jóvenes, del empleo de calidad, en fin, de todo eso que los socialistas vascos llevamos un montón de tiempo hablando mientras otros se enredaban en sus historias. El mundo está cambiando y está cambiando a una velocidad bastante endiablada para mi gusto, si me lo permiten. Pero en cualquier caso me temo que en Euskadi estamos asistiendo a todos estos cambios sociales, económicos, más como espectadores que como agentes activos. Por tanto, creo que ese papel de mero gestor del día a día tiene que cambiar. Tiene que cambiar para ir a un modelo en el que el futuro gobierno vasco, espero que liderado por los socialistas, permita que en Euskadi iniciemos un nuevo tiempo de transformación, de cambio real para que Euskadi sea verdaderamente la punta de lanza que en un tiempo fue y que creo que en estos momentos no es. Yo les puedo asegurar una cosa, yo tengo la ambición y mi partido, además de tener la ambición, tiene la garantía de poder ser el único partido que pueda llevarnos a ese escenario que creo que también es el que está deseando la sociedad vasca. ¿Piensa usted que la sociedad española aceptaría o comprendería la convocatoria de un referéndum como en Escocia solicitado al presidente Sánchez por la portadora de E.H. Bildu en la investidura? ¿Puede llegar a admitir el PSE el reconocimiento de la nación vasca que plantean PNV y E.H. Bildu? Yo se lo decía al principio, yo creo que los nacionalistas se dedican a decir cosas de nacionalistas e intentar hacer cosas de nacionalistas, pero creo que el marco constitucional es muy claro y el Partido Socialista siempre ha sido un garante de respeto a la Constitución, cosa que por otra parte también probablemente seamos el único partido que podamos decirlo. En fin, el debate, ese debate ha estado siempre encima de la mesa, siempre, y creo que no va a dejar de estarlo nunca. Pero yo particularmente creo que no debemos de perder demasiado tiempo en este tipo de debates. Yo creo que la ciudadanía vasca, en fin, espera mucho más de nosotros, espera soluciones y mientras ellos se enredan en sus cosas, pues bueno, otros estaremos a lo que tenemos que estar, que es precisamente aportar soluciones, a gestionar y sobre todo a poner en marcha políticas que nos permitan transformar nuestra sociedad. Nosotros, en fin, entraremos evidentemente al debate porque nunca lo hemos escurrido y nunca lo vamos a escurrir. Pero, desde luego, yo creo que los socialistas tenemos un gran reto por delante y, desde luego, en las próximas elecciones autonómicas se va a demostrar una cosa que creo que es muy importante para el futuro de Euskadi. Mire, en Euskadi, en los próximos meses va a quedar muy claro que hay tres modelos en juego. Yo sé, sé, porque además, pues bueno, este escenario ya lo hemos vivido en otros momentos, que hay mucha gente que va a querer plantear un escenario en el que esto va a parecer un juego de dos. Y aquel que plantea ese escenario como un juego de dos se va a equivocar muy mucho. Porque si algo va a ser el Partido Socialista de Euskadi a partir de las próximas elecciones autonómicas no va a ser un partido necesario, va a ser un partido imprescindible. Imprescindible para liderar gobiernos, imprescindible para transformar el país e imprescindible para avanzar en esas cosas que son las que le importan a la ciudadanía vasca. Mire, tenemos tres modelos. Tenemos un modelo que vamos a decir que es el tradicional, pongámoslo así, que la sociedad ya percibe que está agotado, que es el modelo del PNV. Un modelo que, digamos, que se ha conformado con lo que había, que se ha conformado con gestionar el día a día y que, desde luego, yo creo que ya no tiene capacidad de responder a los retos que tenemos encima de la mesa. Y creo que los acontecimientos de los últimos días lo único que provocan es una sensación de que algunos parece que quieren seguir instalados en ese escenario de continuidad, digámoslo así. Y, desde luego, yo creo que no es lo que se merece la ciudadanía vasca. Mire, la autocomplacencia, el conformismo, es una actitud, pero nunca puede ser una solución. Y la ciudadanía vasca necesita soluciones. Pero es que frente a ese modelo tenemos otro modelo. Y ese modelo nos dice que tiene la fórmula mágica para solucionar todos esos problemas que tiene la ciudadanía vasca. Y cuando nos preguntamos cuál es esa fórmula vasca que va a solucionar todos los problemas que tenemos, la respuesta siempre es la misma. Construcción nacional, más soberanía, traducida al esperanto, independencia. Pues yo creo que no es precisamente lo que necesite la ciudadanía vasca. Y el otro día, además, lo dejaron muy claro, porque organizaron una manifestación en Bilbao y en la cabecera de la manifestación ponía «Nació Agara», «Somos nación». De verdad es todo lo que tienen que ofreceran a la ciudadanía vasca. «Nació Agara», «Somos nación». Es decir, no se manifiestan ni reivindicando una mejor sanidad, ni reivindicando una mejor educación, ni reivindicando más y mejor empleo. No. Se manifiestan para reivindicar que somos nación. Miren, frente a esos dos modelos, que a lo único que nos auguran es a un fracaso absolutamente estrepitoso, frente a esos dos modelos hay un tercero, que es el modelo del Partido Socialista, que es más necesario que nunca. Y nuestra fórmula es sencillísima. No tiene nada de enredos, de complicaciones, de tensiones, de debates estériles. Mire, la fórmula es tan sencilla que tiene la siguiente ecuación. Autogobierno más cogobernanza igual a progreso. Yo no voy a renunciar nunca a colaborar con el Gobierno de España. Yo no voy a estar en la queja permanente con el Gobierno de España. Yo voy a colaborar con el Gobierno de España porque juntos somos mucho más. Yo no me voy a encerrar mirándome al ombligo y pensando que somos los mejores del mundo, encerrándome en mi Euskadi sin mirar Europa, que es donde estamos mirando absolutamente todos. Yo no voy a renunciar a eso, nunca. Yo siempre voy a intentar propiciar el acuerdo, el entendimiento entre diferentes. Siempre voy a reivindicar un modelo sanitario que responda precisamente a los retos que tenemos encima de la mesa y a lo que se merece la ciudadanía vasca, que por cierto es una sociedad cada vez más envejecida y con un problema demográfico muy importante. Yo siempre voy a reivindicar una educación para todos y para todas. Una educación que no se centre en lo identitario, que es lo que están provocando en los últimos días con ese debate tan estéril que están provocando el Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu y que va a provocar, gracias al Partido Socialista, que Euskadi tenga una ley de educación que se centre precisamente en lo que le interesa a la sociedad vasca, que es en que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan el mejor rendimiento posible. Pero es que además yo aspiro a tener un sistema educativo que haga frente a cuestiones de tanta relevancia como la lucha contra el bullying. Una educación que afronte verdaderamente una educación sexual con seriedad, que luche desde el inicio para erradicar la violencia machista. Desde la educación, desde la concienciación, que ponga también el acento en la educación especial, en las necesidades especiales que tienen muchos alumnos y muchas alumnas. En lo que verdaderamente espera la gente para que Euskadi sea una sociedad moderna, avanzada, nueva, que mire a Europa. En eso me voy a centrar yo. Por tanto, es más determinante que nunca que a partir de las próximas elecciones el Partido Socialista tenga un protagonismo mayor del que tiene ahora. Y no solo que tenga un protagonismo mayor. No solo que seamos determinantes para configurar el futuro Gobierno, sino que seamos los que lideremos ese Gobierno. Porque somos nosotros, o todo eso de lo que les he hablado, que lo puedo completar con un empleo de calidad estable. Con unas políticas de vivienda absolutamente pioneras en España, lideradas por el Partido Socialista. Con el apuntalamiento de sectores económicos, como el comercio, como el turismo, que si me permiten la expresión, están absolutamente disparados en estos momentos. Todo eso de lo que les estoy hablando es gracias a la gestión de los socialistas. Todo eso es gracias a que los socialistas estamos en los gobiernos. Pero es que eso puede ser muchísimo mejor si nosotros somos los que lo diríamos. Por tanto, yo no voy a renunciar a ese objetivo que me planteé cuando me presenté como candidato a ser secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Euskadi se merece un Gobierno socialista. ¿Cómo valora los compromisos que ha tenido que adquirir el Partido Socialista Obrero Español con los independentistas, en especial en relación con la ley de amnistía? ¿Cómo cree que afectará el trámite parlamentario en el Congreso y en el Senado a la precampaña y a la propia campaña de las elecciones vascas? ¿Ustedes creen que el Partido Popular acaricia la posibilidad de beneficiarse de un traspaso de votos desde el Partido Socialista en Euskadi? No. Radicalmente no. El Partido Popular está muy lejos de la realidad, bueno, de la realidad en general y de la realidad vasca en particular. Eso se lo puedo garantizar. Por tanto, en fin, a mí el Partido Popular en Euskadi, como comprenderá, no me preocupa absolutamente nada. Sí le puedo decir una cosa. Yo creo que en las últimas semanas hemos asistido a un debate que, si me lo permiten, ha sido bastante estéril. A mí me lo ha parecido. ¿Por qué? Porque nos pedían pronunciarnos sobre algo que la inmensa mayoría de los que teníamos que dar la cara a los medios de comunicación desconocíamos, porque afortunadamente hemos sido capaces de alcanzar acuerdos y de tejer esos acuerdos desde la más absoluta discreción, que creo que muchas veces es más necesario que nunca. Y creo que esa es una virtud que hay que reconocérselo a los compañeros y compañeras que han estado en la negociación. Mire, yo creo que no es interesante que a estas alturas le diga si la ley de amnistía me parece constitucional o no. Pues ya le adelanto que me parece que cabe perfectamente la Constitución y que no hay en absoluto ningún tipo de problema. Pero me va a permitir que haga una reflexión un poquito más trayéndomela a mi casa y a lo personal en relación a la ley de amnistía. Porque estas últimas semanas yo creo que a todos nos ha dado tiempo a reflexionar mucho al respecto de esta cuestión. Mire, yo creo que el camino que hemos recorrido en Euskadi es muy significativo. En España también, con un ataque absolutamente frontal, severo contra la democracia, contra la Constitución, contra nuestras instituciones, como ha sido el terrorismo de ETA. Creo que eso es algo absolutamente innegable. Durante estas semanas, cuando asistíamos, vamos a decir que a la evolución de las negociaciones y cuando además, como bien ha dicho mi compañera y amiga la vicepresidenta y vicesecretaria general María Jesús Montero, cuando participábamos desde la más absoluta modestia, contribuyendo a que esos acuerdos fueran posibles, reflexionábamos mucho desde Euskadi sobre qué recorrido hemos hecho para llegar aquí. A un momento en el que quizás en Euskadi todavía sea un espacio imperfecto, pero desde luego de evidente normalización política. Yo me pregunto, les lanzo esa pregunta porque yo estos últimos días me la he hecho muchas veces. ¿No requiere de mayor esfuerzo democrático sentarse hoy con los que ayer querían matarnos que con Carlos Piedemont? ¿No requiere de un mayor esfuerzo democrático? ¿No ha sido la superación del terrorismo, la admisión de sus protagonistas en el marco democrático, en el marco constitucional, la resistencia frente a la violencia, la lucha democrática que ha hecho posible que la izquierda berchale haya abandonado la vía de la violencia para dedicarse y para volcarse en la vía democrática, abandonando, como decía, esa violencia? ¿No ha sido todo eso una prueba de estrés muchísimo mayor que la ley de amnistía para este país? ¿No lo ha sido? Pues claro que ha sido una prueba de estrés inmensamente mayor. A nosotros nos lo van a decir. Y precisamente ha sido la fortaleza de nuestra democracia la que nos ha traído a ese punto. Y creo que es algo que nos debe de hacer sentir muchísimo orgullo no solo a los socialistas por nuestra contribución directa y determinante en que vivamos en paz, sino al conjunto de la ciudadanía española y también a algún partido que parece que no se siente orgulloso de ese hito. Es más, hay algunos que se niegan a reconocer que ETA ya no existe. Hay algunos que todavía se niegan a reconocer que ETA ya no existe. Y lo hemos visto en los últimos días. El Partido Popular está en esa tesis. Falsedades aparte, falsedades aparte. Yo creo que podemos plantearnos que esta sí era una tarea que requería, que exigía de nuestra democracia y de nuestras instituciones una exhibición de fortaleza que creo que se produjo. Ayer lo decía el presidente Zapatero y me parece que es una reflexión acertadísima. Miren, yo hoy puedo decir que efectivamente, que fuimos nosotros, que fuimos los socialistas los que conquistamos la paz, con la ayuda, evidentemente, y la contribución de otros estamentos, de buena parte de la ciudadanía vasca, en fin. Y habrá un momento en el que nuestro presidente Pedro Sánchez podrá decir, sí, efectivamente, fuimos nosotros, fuimos los socialistas los que conseguimos la normalización política de Cataluña. Y les voy a decir más. Parafraseando a mi compañero y amigo Jesús Ediguren, es probable que el problema de Cataluña no tenga solución, pero sí tenga arreglo. Y la ley de amnistía es parte indudable de ese arreglo. Miren, yo di mis primeros pasos en política con 24 años. Acompañado y vigilado en todo momento por dos personas que eran mis escoltas. Amenazado, perseguido por aquellos que me negaban el derecho a la vida y el derecho a pensar diferente de lo que pensaban ellos. Nueve años de mi vida, desde los 24 hasta los 33. Nueve años de mi vida escoltado. Mire, yo he tenido la desgracia de ver caer a muchos compañeros, a demasiados. Y yo he visto cómo a un compañero de juventud de socialistas le amputaban una pierna después de haber sufrido un atentado cuando le colocaron una bomba en los bajos de su coche. Yo he visto con estos dos ojos cómo un amigo personal, que era Isaías Carrasco, se desangraba en las aceras de Mondragón, porque lo vi yo, después de haber estado con él unos momentos antes. Esta no ha sido una historia personal, que en mi caso, como bien ha dicho la vicesecretaria general, comenzó en una corporación municipal de Ordicia, sustituyendo o cubriendo el espacio que otros compañeros no pudieron ocupar fruto de la presión. Yo le puedo decir que de aquella corporación municipal era tan fácil salir vivo que muerto. En fin, pero esta no es una historia personal, es una historia colectiva de cientos, de miles de ciudadanos y de ciudadanas, de socialistas que se jugaron la vida, que hipotecaron sus relaciones personales, su libertad por conquistar la paz y la libertad de todos y de todas, del conjunto de la sociedad española. Mire, los socialistas vascos hemos tenido que luchar por lo prepolítico, por lo prepolítico, por el derecho a pensar diferente y que no te asesinen por ello. Hemos tenido que escuchar el tremendo silencio de una parte de la sociedad que no tuvo las agallas de estar con nosotros cuando nosotros nos estábamos jugando la vida. Así que nadie, absolutamente nadie, tiene el más mínimo derecho de venir a nuestras sedes a reprocharnos o a decirnos absolutamente nada. Y el que lo haga solo lo puede hacer por ignorancia o por maldad, o por ambas cosas. Secretario General, ¿qué política industrial puede ayudar a colocar a Euskadi de nuevo en la primera línea económica? Consejeros del PNV, como Arantxa Tapia y Pedro Azpiazu, han lanzado mensajes de comprensión hacia Repsol tras el anuncio de la energética de paralizar dos importantes inversiones en Vizcaya y le preguntan si le pediría a usted a Pedro Sánchez o si le pedirá que retire el impuestazo a la energética y a los bancos para que Repsol reactive sus inversiones. Sobre este mismo tema del desarrollo industrial y energético, Antonio Furnier dice que el sur de Francia es un socio económico relevante para Euskadi y puede ser lo más si se refuerzan las interconexiones energéticas y las nuevas infraestructuras. ¿Cuál es su plan energético? Voy a empezar por el final. Evidentemente, yo creo que el sur de Francia tiene que ser también un aliado estratégico para el desarrollo de la política industrial de Euskadi. Yo, desde luego, no solo me comprometo, sino que ya tengo la firme intención de comenzar a estrechar lazos con la región de Aquitania para hacer lo posible, para que estrechemos lazos y, desde luego, trabajemos conjuntamente en el desarrollo de nuevas oportunidades económicas, industriales y también para que impulsemos esas infraestructuras que yo creo que todos y todas tenemos perfectamente claro cuáles tienen que ser. Sobre lo que algunos denominan el impuestazo, mire, yo a Pedro Sánchez, a mi presidente, no le voy a pedir absolutamente nada. Si acaso le voy a decir que nosotros va a tener un firme aliado y que, desde luego, si el impuesto a las grandes fortunas se va a aplicar en Euskadi es precisamente gracias a que los socialistas estamos en el Gobierno. Y eso no va a cambiar en absoluto. Si Euskadi va a contar con ese impuesto es porque los socialistas estamos en el Gobierno. Me reafirmo y lo llevaré hasta el final. Y creo que los que me conocen saben que cuando yo digo que voy a llevar algo hasta el final, le puedo asegurar que lo llevo hasta el final. Y este va a ser un caso. Mire, yo a algunas empresas lo que le voy a pedir es que tengan también un poco más de sentido de país. Yo recuerdo unas declaraciones que hizo el presidente de Repsol, Josuón Imad, cuando fue nombrado presidente de Repsol. Porque le acusaban que había, vamos a decir, que realizado una transición muy rápida desde su cargo como presidente del Euskadi Burubachar del Partido Nacionalista Vasco a Repsol. Y él dijo que, bueno, que esa también era una buena manera de hacer país. Bueno, pues contribuir con los impuestos cuando tus beneficios están absolutamente disparados yo creo que es una extraordinaria manera de hacer país. Y yo les invito a que sigan haciendo país, a que sigan construyendo país, a que no generen alarma amenazando con que van a paralizar determinadas infraestructuras y, desde luego, les invitaría a que sigan construyendo país e impulsando. Yo creo que proyectos que son absolutamente determinantes no solo para el desarrollo económico, para el desarrollo industrial de Euskadi, sino incluso para cuestiones que creo que deben de ocuparnos mucho tiempo y mucha preocupación, como es la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Yo es lo que les pediría. En cuanto a la política industrial, mire, yo le voy a decir, se lo he dicho al principio de mi intervención, que yo me niego a instalarme en el conformismo. Y hay algunos que están instalados en el conformismo. Es muy respetable. Yo, desde luego, no lo comparto. Tampoco voy a caer en el catastrofismo de Bildu, que dice que esto se va todo al garete. Tampoco creo que ellos tengan una solución, una fórmula mágica, más allá que la soberanía y que la independencia, que ustedes me dirán en ese ámbito, a dónde nos puede llevar. Mire, yo creo que hoy la economía en Euskadi está razonablemente bien. Hemos resistido. Podemos decir que hemos resistido. Pero, desde luego, que no ocupamos las posiciones de ventaja del liderazgo de antaño es una evidencia que creo que nadie puede discutir. Pese a que nuestro PIB, desde luego, está por encima de la media europea, yo creo que estamos muy por debajo en gasto en investigación y desarrollo. Y creo que ahí tenemos un reto muy importante. Creo que estamos a niveles más bajos incluso que los porcentajes de inversión que teníamos en la época del Endacari-Pachi López. Y eso me parece muy grave, sobre todo teniendo en cuenta la posición y, desde luego, la fortaleza económica y todo lo que ha supuesto para el tejido económico en España la industria vasca. Yo creo que tenemos retos muy importantes. En estos momentos podemos decir que Euskadi, por lo menos, no es tan competitiva como hace unos cuantos años, como hace décadas. Y tenemos que recuperar esa competitividad. Euskadi tiene que ser atractivo para que las empresas quieran invertir en nuestra tierra, para que vean en Euskadi un perfecto escaparate, un perfecto lugar para poder invertir y para poder desarrollar sus proyectos. En estos momentos yo creo que el tejido productivo en Euskadi no tiene problemas coyunturales, ya tiene problemas estructurales. Y eso es algo que a mí ya me preocupa mucho, porque las coyunturas pasan. Pero cuando la estructura empieza a tener fallas, la cosa debe de preocuparnos. Euskadi tiene muchas singularidades y, entre otras, está, vamos a decir, que nuestro modelo productivo, nuestra tipología de empresas. Por ejemplo, tenemos un problema muy serio con la sucesión empresarial. Euskadi, en un porcentaje altísimo, tiene muchísimas empresas familiares que en estos momentos no tienen relevo generacional, no cuentan con un relevo generacional que nos garantice la pervivencia de empresas que son importantísimas para nuestro tejido económico. Tenemos otro problema con el tamaño de nuestras empresas. Es decir, cada vez contamos con menos empresas de determinada magnitud que nos permitan también traccionar, vamos a decir, que empresas auxiliares, que desde luego también son muy importantes en el panorama económico en Euskadi. Y tenemos un problema que es mucho mayor, que es la pérdida de centros de decisión. Euskadi ha contado con muchas empresas cuyo centro de decisión estaba en Euskadi y eso se está perdiendo. Y desde luego ahí tenemos un reto muy importante que afrontar. Nosotros necesitamos que hay empresas que son estratégicas de Euskadi que cuenten con su centro de decisión en nuestra tierra y que no tengamos de alguna manera empresas teledirigidas desde el exterior. Y desde luego para corregir todo eso hace falta una orientación muy clara. Hace falta tener un proyecto de país que desde luego sea transversal, que sea integral y que tenga sus ideas perfectamente definidas. Tenemos que tener una evaluación correcta de los problemas que tenemos y creo que los socialistas ese ejercicio lo tenemos perfectamente hecho. Y desde luego necesitamos una verdadera política industrial en Euskadi. No podemos conformarnos con tener un presupuesto, con tener una serie de millones que desde luego se reparten en programas que después no sabemos muy bien qué resultados tienen. Esa evaluación hay que hacerla, hay que hacer desde luego con absoluta transparencia una reflexión de a dónde nos lleva esa política que a mí no creo que ni tan siquiera pueda calificarse como política o como estrategia industrial. ¿Qué podemos hacer los socialistas? Socialistas podemos hacer muchas cosas, entre otras evidentemente liderar esas políticas. Pero desde luego yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poner en el centro de las políticas industriales a algo tan singular, desde luego tan singular y tan característico como son los centros de investigación y desarrollo. Tenemos que invertir mucho más. Y ahí yo sé que vamos a contar con la colaboración del Ministerio de Ciencia. Desde luego tenemos que desarrollar y potenciar multinacionales vascas de tamaño medio, que nos sitúen, que nos posicionen también en el exterior, en el ámbito internacional y que desde luego nos posibilite que en Euskadi tengamos un buen trampolín de cara al exterior y favorecer desde luego el arraigo de los grupos estratégicos industriales en Euskadi. Yo creo que empezando por ahí ya abriremos el camino a un nuevo tiempo en la política industrial de Euskadi. Desde Solaria le preguntan cómo propone apoyar e impulsar el despliegue de la energía solar fotovoltaica en Euskadi. Antes les hablaba de esos tres modelos que tenemos ahora mismo en Euskadi. Modelo del PNV, bueno, parece que sí, que se compromete, pero luego a la hora de la verdad, como decía, tiene carencias en cuanto a inversiones en sectores estratégicos y este desde luego lo es. Y H. Bildu es el primero que se sitúa detrás de la pancarta de la lucha contra el cambio climático, del medio ambiente, de las políticas verdes, se sitúa en la pancarta y cuando a sus ayuntamientos le dicen, mire, este es un punto estratégico en el que convendría instalar energías renovables, te dicen, no, 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 es que es un atentado contra el medio ambiente, no, no, nuestros ayuntamientos no. Ahora, si vas al ayuntamiento de al lado, estás encantado. Es decir, esa premisa tan británica de en el patio de mi casa, no, eso sucede en Euskadi así. Por tanto, estamos ante un modelo que sí, pero no, a otro que desde luego no, que desde luego no, que queda muy bonito en el discurso, pero a la hora de materializarlo no. Y después está el nuestro. Nosotros tenemos la firme convicción de que es necesario. Euskadi no puede conformarse con tener tan solo un 17% de energía renovable en el conjunto de energía que consumimos y mucho menos teniendo el tejido productivo que tenemos. Estamos a niveles absolutamente bochornosos, si me lo permite. Es decir, yo creo que ahí tenemos que hacer una apuesta firme. Tenemos que hacer una apuesta firme en cuanto a inversión y también en cuanto al desarrollo de políticas y, sobre todo, de normativas que nos permitan afrontar esta cuestión con garantías y que dejemos de estar dándole vueltas a la cuestión sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Bueno, yo estoy dispuesto a ponerle el cascabel al gato, aunque incluso en algún momento me puede llevar algún arañazo. No me importa. ¿Qué papel quieren jugar los socialistas tiene usted pensado que juegue el Banco Público Vasco? ¿Cómo valora que sea precisamente ahora cuando Cuchabank haya decidido aumentar su presencia en Madrid con una serie de siete plantas? Yo entiendo que, evidentemente, un banco con la estructura y con la capacidad que tiene Cuchabank, evidentemente, necesita también ampliar mercado. Y yo creo que, en ese sentido, el Partido Socialista no puede tener ninguna pega, sino todo lo contrario. A nosotros, a los bancos y a las cajas, siempre les hemos pedido que tengan un compromiso social importante y que, desde luego, acompañen a los nuevos tiempos que nos toca afrontar. Y, desde luego, a Cuchabank solo le voy a pedir que siga manteniendo ese compromiso, que siga manteniendo también ese nivel de inversión y que facilite a nuestro tejido productivo el poder realizar inversiones, el poder tener ese acompañamiento por su parte para poder hacer frente a los retos que tienen nuestras empresas y así posibilitar un desarrollo económico con mucha mayor garantía. Casi al mismo tiempo de la filtración de que Urcullu quedaba fuera de la carrera electoral, se espera a lo que salga de la mesa de H. Bildu, que se reúne esta mañana, en cuanto a si su coordinador Arnaldo Otegui será el candidato a Lendacari por esa formación. Usted afirmó a El Mundo que el PSE no haría Lendacari a Arnaldo Otegui. Este compromiso será extensible a cualquier otra persona que sea la candidata. ¿Aceptaría ser usted Lendacari y gobernarse en el PNV si EH Bildu le votara en su investidura? Hay muchas preguntas sobre esto. Usted luego escoge. ¿Se las puede contestar todas mejor? Se las puedo despejar rapidito. Ya, ya, ya. No tengo ningún problema. Sol Carreras de la Agencia EFE dice que el cambio de candidato en el PNV y el previsible cambio en EH Bildu beneficiará al PSOE electoralmente. ¿Con qué formación se sentirá más cómodo si tuviera que apoyar otro Gobierno, con el PNV o con EH Bildu? José Luis Eras dice que con el PSOE, dentro o fuera, ¿dónde se sentiría más cómodo en el próximo Gobierno de Euskadi? ¿Un Gobierno de izquierda o un Gobierno con el PNV? Y Mariano Alonso, de ABC, dice que si Otegui finalmente no se presenta, ¿será un alivio para ustedes de cara al escenario postelectoral? Yo vivo en un permanente alivio. Es decir, que se presento o que no se presente es una decisión muy personal que a mí no me atañe, ni me perjudica, ni me beneficia. Se lo he dicho antes cuando le respondí a la misma cuestión en relación al candidato del Partido Nacionalista Vasco. Yo tengo decidido que me voy a presentar yo y voy a llegar hasta el final. Y además, es más, tengo un empeño, lo dije en el último comité federal del Partido Socialista Obrero Español y lo ha comentado también mi vicesecretaria general. En Euskadi hemos tenido ya dos lendacaris. El primero, Ramón Rubial, que por cierto, no le gusta mucho al PNV que digamos eso, pero el primer lendacari que hubo, el presidente del Consejo General Vasco, fue un socialista que se llamó Ramón Rubial. El segundo fue Pachi López y yo no voy a parar hasta ser el tercero. Lamento mucho darles esa noticia al resto de fuerzas políticas, pero yo no voy a parar, lo siento. Cuando me hablan de comodidad, me suele hacer bastante gracia porque, hombre, que a un socialista vasco le digan a ver si se siente cómodo, en fin, ¿cuándo nos hemos sentido nosotros cómodos? Es que en política no se está para estar cómodo. Para estar cómodo se está uno en el sofá de su casa, sentado en el sofá, viendo la televisión o leyéndose un buen libro o tomándose un buen café. En política no se está para estar cómodo. En política se está para comprometerse y para solucionar problemas, para hacer de la política un noble ejercicio de responsabilidad y de compromiso con la ciudadanía. Punto. Para estarse cómodo, que cada cual se quede en su casa. Se insiste mucho en el con quién, pero aquí lo importante no es con quién, es para qué. Es para qué. ¿Con quién? Bueno, pero ¿para qué? Y yo me centro mucho en el para qué. Y la gente hace muchas especulaciones. Oiga, pueden hacer todas las especulaciones que quieran, pueden hacer todas las quinieras que quieran, pero aquí hay una cuestión que es absolutamente determinante y es que cuando se celebren las elecciones, que no sabemos cuándo va a ser, la ciudadanía tiene que votar y tiene que decidir. Por tanto, hasta que la ciudadanía no nos diga en qué lugar nos sitúa en cada cual, podemos especular con muchas cosas, pero desde luego no podemos decidir absolutamente nada. Y desde luego, para nosotros será muy importante el para qué. Y si el para qué es transitar hacia la independencia, ya le digo yo a usted que no. Y si me pregunta a ver si voy a hacerle en Dakari a un candidato DH Bildu, le voy a decir que no. Que no. Y si voy a conformar un gobierno con DH Bildu, le diré que no. Mi aspiración es ganar. Ganar las elecciones, tender la mano, tender puentes, construir un proyecto de país que verdaderamente sea un proyecto que se ajuste a las necesidades de la ciudadanía vasca y liderar ese gobierno. Todo lo que se salga de ahí no me interesa de momento. Y probablemente de final tampoco. Por tanto, yo aspiro a gobernar, yo aspiro a ser lendakari, yo aspiro a cambiar el guión de una tierra que lo necesita más que nunca y desde luego abrir un nuevo tiempo de ilusión, de esperanza que sitúe a Euskadi donde verdaderamente se merece la ciudadanía. Por tanto, del resto de especulaciones no voy a hablar. Si el resto quiere entretenerse, ¿quién soy yo para poner en cuestión las aficiones de nadie? Usted dice que no sabe cuándo van a ser las elecciones vascas, pero algún presentimiento tendrá. ¿Le suena la fecha del 17 de marzo? Me suena la del 17 de marzo, me suena la del 18 de febrero. Ahí no sé si llegaría el PNV porque tiene que reafirmar su candidato en enero. Bueno, algunos cuando quieren se dan mucha prisa. Y precisamente los procesos de algunos partidos no son tan minuciosos, tan ejemplares y tan transparentes como los de los socialistas, que aquí todos hablan de primarias, pero los únicos que hacemos primarias de verdad somos los socialistas. Y yo le puedo decir que me presenté a unas primarias, el resto de compañeros y compañeras dijeron que les parecía estupendo, que nadie más se iba a presentar y que el conjunto del Partido Socialista Euskadi, el Partido Socialista Obrero Español, estaba detrás de mí. Lo cual me llena de un inmenso orgullo y desde luego me llena de una responsabilidad a la que espero responder con solvencia. A partir de ahí, si quieren darse prisa, que se den. Yo le puedo decir que el Partido Socialista ya está preparado, como si son mañana mismo. Tenemos candidato, tenemos proyecto, tenemos ganas, tenemos ilusión que las convoquen cuando quieran, que ahí estaremos los socialistas para ganar esas elecciones. Nada más. Se refería a usted a este tema que le voy a comentar. Las bases de EH Bildu votarán a partir de hoy su oposición a la nueva ley de educación y le preguntan si aprobar esta norma con solo los votos del PNV y del PSE es un fracaso político para Orcullo y para su consejero Bildu. ¿Cómo va a ser un fracaso político que una comunidad autónoma como la nuestra tenga una mayoría y tenga una estabilidad que viene de la mano de los socialistas? Eso no puede ser un fracaso en ningún momento. Que un Gobierno cuente en el Parlamento con una mayoría que, repito y reitero, la damos los socialistas, creo que es una extraordinaria noticia. Igual que es una extraordinaria noticia que EH Bildu y sus bases voten en contra de la ley de educación que vamos a aprobar el 21 de diciembre. ¿Por qué? Porque EH Bildu quería hacer de esa ley de educación una herramienta de construcción nacional y nosotros hemos dicho que no. Y el PNV estaba muy tentado a ir a ese modelo educativo que sirviera para sus intereses y nosotros hemos dicho que no. Y gracias a que los socialistas estamos en el Gobierno y somos determinantes en esa mayoría y tenemos la convicción y el convencimiento que la ley de educación tiene que servir para que los alumnos y alumnas en Euskadi tengan el mejor de los rendimientos, hemos dicho que no queremos absolutamente nada con esa gente, con ese proyecto, con ese modelo de ver el sistema educativo y vamos a aprobar una ley de educación que se ajusta a lo que necesita el alumnado en Euskadi. Por tanto, que EH Bildu vote hoy que no a votar en contra de esa ley de educación, creo que es una de las mejores noticias que podemos tener en Euskadi. Porque eso significa que la ley de educación que vamos a aprobar el próximo 21 de diciembre va a estar centrada a lo que se tiene que centrar y no en las obsesiones independentistas de algunos. Ustedes comparten gobiernos en Euskadi, en muchas instituciones, en el Gobierno Vasco, en las diputaciones forales, en los ayuntamientos de las capitales, en otros muchos municipios. ¿Están en condiciones de presentarse a unas elecciones manteniendo el discurso de que hay que cambiar un discurso que puede ser diferente en cada sitio? Sí, absolutamente sí. Si algo hemos demostrado los socialistas vascos es que tenemos voz propia. Tenemos voz propia dentro de los gobiernos y fuera de los gobiernos. Que desde luego nuestra opinión, nuestro proyecto de país no varía, estemos en los gobiernos o no estemos en los gobiernos. Que tenemos capacidad de decirle a nuestro socio, por aquí no. Un claro ejemplo es la ley de educación. Y que además nos plantamos y cuando decimos que no, es que no. Al igual que cuando decimos que hay que aplicar el impuesto a las grandes fortunas, el impuestazo. Y dicen algunos, decimos no, no. En Euskadi también hay que aplicarlo. Por tanto, dentro de esa capacidad que tenemos de mantener nuestra voz propia, de mantener nuestra identidad dentro de los gobiernos, de mantener nuestro proyecto e incluso marcar el ritmo del Partido Nacionalista Vasco en tantas cuestiones para que eso sea posible, nos sitúa en una posición no solo de fuerza, sino de liderazgo ante determinadas actitudes. ¿Es factible? Claro que sí. Claro que es factible. Es más, por eso es más necesario que nunca que el próximo Lendacari sea un socialista. Porque efectivamente hemos demostrado que si se están haciendo determinadas políticas en Euskadi, es gracias a que nosotros estamos en el Gobierno, se lo decía antes. Si Euskadi cuenta en estos momentos con políticas pioneras en España en materia de vivienda, es porque ese departamento lo lidera un socialista. Si Euskadi cuenta con unas políticas de empleo, desde luego que están en la punta de lanza de lo que tienen que ser, es porque tenemos una vice Lendacari y una consejera socialista que lo está haciendo posible. Si tenemos en estos momentos sectores económicos como el comercio y tenemos las cifras de turismo que tenemos en Euskadi, es gracias a que tenemos un consejero socialista. Pero decía, es que si además tenemos descuentos en el transporte público, es porque nos hemos empeñado los socialistas. Y si vamos a tener la ley de educación que vamos a tener, es gracias a los socialistas. Es que nuestro papel, como decía, es absolutamente determinante para que Euskadi sea lo que tiene que ser y no ese mundo de luz y de color que va hacia la independencia y que lo único que nos lleva es a lo más gris, a lo más oscuro que lo pudiéramos imaginar. Va a completarse el Estatuto de Guernica en el plazo de dos años, como prevé el acuerdo entre el PSOE y el PNV. Son las transferencias estatutarias una prioridad para ustedes. Fernando Jauregui dice que la renovación de caras en todos los partidos vascos implica también una renovación a fondo de planteamientos como la territorialidad en el sentido en el que lo sugirió Urcullu hace unos meses. Mire, hay veces que los nacionalistas confunden con sus deseos con la realidad. Y voy a despachar esta pregunta con una respuesta breve, pero creo que contundente. Mire, algunos quieren que se reinterprete la Constitución para decir que esa Constitución dice lo que no dice. Y eso, evidentemente, no se puede tolerar. No se puede tolerar. Es algo a lo que el Endacari, todavía el Endacari, nos tiene acostumbrados porque todos los años es como lo del turrón y la Navidad, pero en el debate de política general. Nos sorprende con un nuevo ejercicio en el aire. Mire, nosotros le dejamos porque ya entendemos que entraba dentro de su costumbre. En fin, cada año nos sorprende con una cosa, pero nosotros tenemos muy claro a qué nos tenemos que dedicar. Hay muchas veces que se dice, no, no, se va a celebrar un referéndum en Euskadi. Claro que se va a celebrar lo que establece la Constitución y el Estatuto de Guernica. Es decir, celebraremos un referéndum cuando primero nos pongamos de acuerdo en el Parlamento, cuando decidamos qué texto va a ir adelante en lo que supondría una reforma del Estatuto, que creo que es muy necesaria porque creo recordar que las dos únicas comunidades autónomas que no tienen su Estatuto renovado después de 44 años, precisamente Galicia y Euskadi, eso se someterá a votación en el Parlamento, vendrán las Cortes Generales y si tiene el visto bueno de las Cortes Generales, efectivamente se celebrará un referéndum. Ese es el único referéndum que se va a celebrar en Euskadi. Punto. No le den más vueltas. ¿Es necesaria una renovación del Estatuto? Por supuesto, lo llevamos reivindicando, como reivindicamos el papel de los socialistas en el desarrollo, precisamente, de ese Estatuto. ¿Por qué? Porque en sus 44 años de vida el único que ha posibilitado que verdaderamente ese Estatuto de Autonomía se desarrolle somos los socialistas. Nunca, nunca, nunca se han materializado tantas transferencias como con gobiernos socialistas. Y eso es evidente. A día de hoy, a día de hoy, Euskadi gestiona 96 de cada 100 euros que recauda. Y luego algunos nos hablan del derecho a decidir. Mire, eso es el derecho a decidir. El derecho a decidir sobre nuestra sanidad, sobre nuestra educación, sobre nuestras infraestructuras. Ese es el verdadero derecho a decidir. Esa capacidad que tenemos los vascos de gestionar 96 de cada 100 euros que recaudamos. ¿Eso nos tiene que llevar, vamos a decir, a una situación de autocomplacencia? No. Tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que ser capaces de renovar un Estatuto para afrontar todo lo que viene, todos esos retos que ya tenemos encima de la mesa. Porque, entre otras cosas, tenemos que incorporar tantos y tantos derechos sociales reivindicados, conquistados, liderados por el Partido Socialista que tienen que incorporarse. Y tenemos que abrir un nuevo tiempo y tenemos que sentar las bases de la Euskadi y del futuro. Y eso se hace renovando un Estatuto de Autonomía que, efectivamente, puede dar, incluso en algunos momentos, síntomas de agotamiento. Y nosotros nunca vamos a renunciar a afrontar ese debate. De hecho, lo hemos afrontado. Le puedo decir una cosa. Mire, el Partido Socialista ha participado en la redacción, en la aprobación, en la defensa y en el desarrollo del Estatuto de Gárnica. Somos un nuevo partido que lo podemos decir. Porque unos no estuvieron en la redacción o no estuvieron en la aprobación o no han estado en el desarrollo o no han estado en su defensa. O en ninguna de las cuatro, que también los hay. Es decir, ¿quién ha sido quien lo ha defendido? Oye, nosotros lo estábamos defendiendo mientras otros estaban disparando contra ese propio Estatuto. Ejerciendo la violencia para derrocar ese Estatuto. Nosotros estábamos defendiendo. El Partido Socialista no fue quien se marchó a Lizarra a pactar con EH Bildu y con ETA ese pacto. Nosotros aguantamos defendiendo al Estatuto. El Partido Socialista no se sacó el plan Ibarreche de la chistera. Nosotros estábamos defendiendo el Estatuto y vamos a seguir defendiéndolo hasta el final. Porque creo que es el mayor instrumento, herramienta para el desarrollo de Euskadi. Es el acuerdo político más importante y de mayor trascendencia que hemos tenido los vascos y vascas a lo largo de nuestra historia. El Partido Socialista siempre va a ser un baluarte en su defensa, en su desarrollo, en su modernización. Siempre, absolutamente siempre. Por tanto, cuando se abra ese debate nosotros estaremos ahí. ¿Por qué? Porque en la pasada legislatura yo conseguimos un amplio acuerdo de hasta un 90% de lo que tendría que ser el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía. Pero, por casualidad, a última hora el PNV decidió irse con EH Bildu a pactar el derecho a decidir. Y aquello se fue al traste y perdimos la oportunidad porque después vinieron las elecciones, después vino una pandemia, después vino la guerra de Ucrania y, efectivamente, durante esta legislatura, por lo menos los socialistas hemos estado centrados en lo urgente, en dar respuesta a esas cuestiones derivadas de una pandemia y de la crisis económica que venía de la mano de una invasión rusa a Ucrania. Que en la próxima legislatura se abre la posibilidad de renovar el Estatuto, ahí estaremos. Lo que no vamos a estar los socialistas es perdiendo el tiempo, porque Euskadi no está para perder el tiempo en debates que no nos llevan a ninguna parte. Si el PNV y EH Bildu quieren seguir en esa tesis y en esos acuerdos que firmaron al final de la legislatura pasada, están en su perfecto derecho. Pero nosotros siempre vamos a estar frente a eso. Siempre vamos a estar defendiendo el Estatuto y la Constitución y, desde luego, la necesidad de contar con un estatuto que sea capaz de dotarnos de herramientas para afrontar el futuro. Si están dispuestos a ceñirse a ese 90% que ya tenemos pactado, estaremos encantados. Yo estaré encantado de firmar ese acuerdo en nombre de los socialistas vascos. Si otros están a enredarse en sus cosas y a perder el tiempo, eso se lo dejo a ellos. Ahí no va a estar el Partido Social. Le voy a ofrecer, como solemos hacer, un último turno para que brevemente nos diga lo que quiera decirnos. Antes, permítanme que le ofrezca micrófono al doctor Luis Ortiz, profesor doctor Luis Ortiz de Asisa, para que en nombre de esta entidad y de Solaria, que ha estado representada hoy por don David Redori, pues concluya por parte nuestra el evento. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a todos que hayan encontrado dos horas de su tiempo para estar aquí acompañando a la señora Andueza y felicitarle porque se siente acompañado. Lo ha dicho la vicepresidenta en una, por cierto, brillante y supercariñosa presentación que cuenta con el apoyo, es evidente, del Partido Socialista, lo cual es una buena noticia. Miren, yo como profesor profesional de educación, además de mi tesis he hecho, he dirigido muchas tesis doctorales, ¿no? Eso desarrolla una serie de facultades. Hay que saber trabajar en equipo, hay que desarrollar metodología, capacidad de análisis, pero sobre todo capacidad de pensar, independientemente de lo que uno crea, capacidad de pensar. Después de escucharle al señor Andueza, le he dicho a Isabel Rodríguez, que resume un poco mi pensamiento, le he dicho, qué buen candidato tenéis en el País Vasco. Yo le he entendido todo lo que usted ha dicho. Es una cosa muy rara, porque yo soy muy exigente ahora de entender lo que la gente transmite a usted. Yo le he entendido todo. Y por eso creo que de los modelos que ha presentado, por resumir, el modelo del PSE, yo creo que claramente es el mejor. Entonces, yo le deseo, sinceramente, que tenga usted un magnífico resultado electoral, porque pienso que es lo mejor para Euskadi y lo mejor para España. Buenos días a todos. Muchas gracias. El doctor Ortiz no se lo dice esto a todos. Se lo agradezco especialmente. Usted tiene las últimas palabras. En primer lugar, agradecerle su atención y el hecho de que hayan buscado un hueco en sus, me consta, apretadas agendas para poder estar aquí. Agradezco especialmente a los ministros y ministras que me han acompañado hoy, que me han respaldado hoy. Y si me lo permiten, me gustaría terminar con una reflexión más personal, porque uno entra en un hotel así, da la casualidad que mi abuela fue la primera trabajadora que tuvo el hotel Arrate de Ibar, que es el único hotel que tenemos en nuestra ciudad. Yo creo que el poder estar hoy aquí defendiendo mis ideas en un hotel de esta magnitud, proveniendo de la familia que provengo, creo que dice mucho de lo que supone el socialismo para este país y la posibilidad de abrir oportunidades y dar oportunidades a cualquier persona. Por tanto, me siento inmensamente orgulloso de defender mis siglas y, sobre todo, la posibilidad de que mi partido pueda liderar el próximo futuro en Euskadi. Mucha suerte. Gracias.